Y el día de hoy vamos a hacer un tiradito de ají amarillo a la chalaca maravilloso. Tenemos nuestro otro filete de lengüeta que está por aquí. Aquí vamos a cortar delgadito. Entonces yo voy a hacer aquí una chalaquita rápida. Muy bien, entonces ahora un poquito de tomate también. Para hacer una chalaquita, no se espanten. Vamos a poner solamente un poquitito de tomate. De ají limbo también. Y un poquitito de culado. La voy a complementar con un poquito de... Este es aquí Mario Delicuado.